Hola, soy Estefany, parada órdenes de profesión psicóloga y también he aprendido otras herramientas que he sentido que hacían falta un poco en la psicología, como el poder considerar al ser humano en su totalidad y en eso me fui especializando en algunas terapias que llaman alternativas, yo más bien le diría como más integrativas porque consideran al ser humano desde otro lugar, desde un lugar más holístico, más completo entre eso comencé con el reiki, con la radiestesia, luego con la sonoterapia, también con la terapia floral y luego sentía como esa falta en relación al cuerpo, esta conexión y ahí me aboqué a un instructorado de yoga integral y que este año estoy dándole un poquito más de profundidad, ya yéndome más a lo terapéutico propiamente tal y mucho más trascendente que es con yoga orgánico y finalmente el último aprendizaje que he estado teniendo o el recuerdo también que podríamos llamar es la lectura de los registros acá chicos, que ha sido maravilloso, esta conexión directa con la fuente ya como desde otro lugar, que antes ya lo había tenido pero esta vez es distinto es un poquito como con respecto a mi formación en cuanto al curso que he realizado con Fernanda, mi aporte ahí es desde el trabajo más de conciencia corporal y de saber de qué forma yo puedo movilizar mi cuerpo para ir liberando estas corazas que son vivencias, experiencias, situaciones, ya sea de esta vida o de otras que van quedando ancladas en nuestro cuerpo y que nos impiden ser quienes somos agradezco la posibilidad de poder participar con ustedes muchas gracias y nos vemos muy pronto, chao